Una alegría y es una emoción para todo el barrio. Esto es una obra que hace años nosotros soñamos y exigíamos a gobiernos que no nos daban pelota. Y acá, en muy poco tiempo, prácticamente en dos años, está en marcha casi todo el barrio. Así que para nosotros es una obra inolvidable y bueno, nada, hoy la estamos viviendo. No es una promesa, hoy la pudimos recorrer. Ahora faltan algunas terminaciones, faltan equiparlo, pero bueno, justo en el Día del Médico estamos como preinaugurando, está Maru preinaugurando esto. Para nosotros la verdad que muy pero muy contentos. Nosotros todo Pampa de Guanuleo. Vos pensá que acá un día, yo te voy a contar, no sé, una pequeña historia. Empleados que trabajan con nosotros acá en este lugar, día de lluvia, día de nieve y que tienen que llevar a sus hijos a algún centro de salud, caminando, porque a lo mejor el micro no entra, porque no estaba la línea o lo que sea, era un desastre. Hoy lo tenemos en el centro del barrio. O sea, no sé si por ahí se puede ver la magnitud que tiene que ver este gran centro de salud. Así que, muy contentos. Gracias.